Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Soy su amigo, el monje Jeremías y el día de hoy les traigo una muy buena reflexión. Atentos. Ay, esta no, está muy lépera. Ah, ya encontré una. Dice, cuando tengas ganas de rendirte, solo recuerda por qué empezaste. ¿Eh? Ay, ¿a poco no está muy inspiradora? ¿Verdad? Se las voy a explicar. Cuando ustedes tengan ganas de rendirse, de tirar la toalla, recuerden por qué fue que empezaron. ¿Eh? Ahora amigos, les va una pequeña canción. Acompáñenme. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y entonces me cansé. ¿Eh? ¿Me cansé? ¿Pero qué hice? Recordé porque empecé. Así es, tiene que ver con la frase, ¿lo cacharon? Bueno amigos, eso ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Les mando muchos saludos y bendiciones. Recuerden que el espíritu y su cuerpo siempre tienen que estar aunados. Yo se los deseo amigos, adiós. Y amigas, adiós. Y como dice la chaviza, amigues. Los amigues. Adiós. Un caminito yo te he buscado. Hola amigos y amigas. ¿Cómo están? Yo, su amigo, el monje Jeremías, estoy muy bien. Y estoy muy bien porque ustedes están conmigo el día de hoy. ¡Ah! ¿A poco no? Bueno, ¿saben algo? El día de hoy les traigo una reflexión... ¡Mmm! ¡Maravillosa! ¿Quieren escucharla? ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ya sabía! Ahí les va, atentos, ¿eh? Dice así. Si el plan A no funciona, solo recuerda que el abecedario tiene otras 26 letras. ¡Oh! ¿Qué tal amigos? ¿Le entendieron? Está increíble, ¿a poco no? Esto quiere decir que si el plan A que ustedes tenían no sale como esperaban, pues entonces no se preocupen. Ahí está el plan B. ¿O el C? ¿Eh? Y sucesivamente hasta llegar a la Z, ¿eh? Claro que sí. El de la Z todavía no les sale, pues... ¡Empiecen a preocuparse! No, no, no es cierto. Pueden agregarle números. Los números son infinitos, infinitos para que la sigan cajeteando a gusto. Ay, amigos, ¿a poco no? ¿Quieren oírme cantar? Yo sé que sí. ¡Acompáñenme! Primero verán que ahí viene la A, con sus dos patitas bien abiertas al marchar. Y luego la B, y luego la C, y luego la D, y luego la E, y luego y así, y así, y así. ¿A poco no está padrísima esa canción, amigos? Me recuerda a mi infancia. ¡Ay, cómo no! Pero bueno, amigos, eso es todo por mi parte el día de hoy. Saben que yo los quiero mucho. Les mando bendiciones. Y les recuerdo que el cuerpo y el alma siempre aunados, ¿eh? Adiós. Adiós. Bendiciones. A todos y a todas. Y también a todes. ¡Eh! ¡No me hagan caso! ¡Adiós! Hola, amigos y amigas. ¿Cómo están? Yo, su amigo, el monje Jeremías, estoy de maravilla. ¿Saben por qué? El día de hoy les traigo una reflexión que está... ¡Uf! Les va a cambiar la vida de verdad. ¿No me creen? Atentos. Dice así. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. ¿Qué más importa? ¡Ay! Me quedé boquiabierto igual que ustedes seguramente. Quiere decir que no nos preocupemos por el pasado, ya. El presente. El presente es lo que más importa. Hoy hay que tomar decisiones importantes. Hoy hay que tomar decisiones importantes. El pasado ya fue. Ya no nos clavemos tanto con él. Ya no la pellizcamos, ya. Ni modo. Ahora, a ver hacia el futuro. ¿Eh? Y vivir el presente. ¿Cómo no? Ay, amigos. ¿Quieren oírme cantar una canción? Ay, ya sabía. Dice así. Hoy puede ser un gran día. Planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo dependerá de ti. Ay, cómo no, amigos. ¿A poco no es tan increíble? A mí me encanta. Pero bueno, eso ha sido todo de mi parte por el día de hoy, amigos. Los espero en la próxima emisión, ¿eh? Saludos a todos, a todos y a todas. Y a todes. Recuerden, el alma y el cuerpo siempre aunados, ¿eh? Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!